¡Aplausos! Sin presagiar Cruel destino Pedí al divino Pronto regresar Ojos que no ven Estando presente Corazón inclemente Esa fue tu traición Hoy es tu destino Un amor clandestino Abriendo una herida Que llevará toda la vida Déjame recordar Como la última vez Un beso, un abrazo Al final en tu vejez Al partir sin presagiar Cruel destino Pedí al divino Pronto regresar Ojos que no ven Estando presente Corazón inclemente Esa fue tu traición Hoy es tu destino Un amor clandestino Abriendo una herida Que llevarás toda la vida No es mucho lo que perdí No es mucho No es mucho lo que perdí No es mucho Falsa Infiel Negro corazón No es mucho Gracias.